Oye mira, cuidadito que viene Fernando ¡Fernando mira! Oye las mujeres que vengan, ¡ahí! ¡Pa' gozar! Oye, ¿qué es? Oye, ya me ha llegado y estamos aquí en alfón de la clata Y acabamos con el 새로운виг, no hay más niñas más. Tenemos mucha gracia y hay muy gran irnos. es un álbum muy grande de ser aquí en la ULBAN con sus músicos muy encantados y escuchamos este álbum que he trabajado por 8 años sobre este álbum que lleva muchos de los músicos y los músicos de la América como Latin Jazz Folklore, Tango Pocanova Salsa Los músicos de la ULBAN Este álbum es un álbum muy grande y es un álbum muy grande y estoy muy grande y espero que te guste hasta pronto prácticas son un álbum muy grande el álbum muy grande ¡Justo! Para vivir la vida La música y bitush el regesh Regesh el simchao etzeb Chaim se la va a ver o ser Llega la botanú Camino con una sonrisa No hay tiempo para regalar Lo mío es pasión sincera Para cantar la vida Tere kol yun ve altishka Chaim se la va a ver o solo Chaim se la va a ver o solo